Charles trabajaba en la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica. Corría en los 90 y le apasionaba su trabajo. A menudo se hacía rutinario, pero a él le encantaba conocer todas y cada una de las criaturas que avistaban. Era feliz. Y de repente un día de verano, en una de las muchas exploraciones que hacían, escucharon un gran estruendo, un sonido muy raro. Parecía de un animal mucho más grande de todos los que conocían, que no eran pocos. Estaban totalmente confundidos, pero enseguida se pusieron a investigar buscando una razón lógica a lo sucedido. Sus compañeros, pasadas unas semanas, dieron el misterio por cerrado, sin encontrar una explicación. Pero él pronto empezó a hilar y recordó a su autor favorito, Howard Phillips Lovecraft. El sonido procedía de la misma ubicación que la ciudad sumergida de R'lyeh, lugar donde en teoría reposa la terrible criatura Cthulhu. Prefirió no decirle nada a sus compañeros, no quería alarmarlos ni mucho menos parecer un loco. Pero en ese momento su vida cambió para siempre. Empezó a sufrir constantes ataques de ansiedad y a dormir mal. Al principio no recordaba lo que soñaba, pero enseguida identificó al monstruo de sus pesadillas, grande como una montaña y con cabeza de pulpo calamar. Conocía a la perfección la historia, pero siempre había pensado que era solo ficción. En cambio estaba experimentando todas las desgracias que tantas veces había leído. Cthulhu empezó a controlar sus sueños y generó en él una sensación de odio y tristeza difíciles de explicar. Intentó razonar y decirse a sí mismo que todo era producto de su mente, pero estaba tan obsesionado que acabó perdiendo su trabajo y a su familia. Mientras tanto esas pesadillas no dejaban de sucederse y se repetía constantemente que en cualquier momento aquel monstruo se despertaría y vendría para llevárselo, a él y a toda la humanidad. No pudo con la carga psicológica y en una de sus crisis se arrancó los ojos. Sabía que de esa forma nunca podría ver a aquella tan temida criatura. En este nuevo miércoles de terror queremos hablaros de Cthulhu, tiktakers. ¿A que da miedo que alguien pueda meterse en nuestros sueños e influir sobre nuestras decisiones? Pues así es este personaje que extraemos de la literatura de Howard Philip Lovecraft. Él creó en algunos de sus relatos una mitología del horror basada en la existencia de universos paralelos y seres provenientes de ellos, llamados primigenios. En el universo del autor ellos estaban en la Tierra antes de que los humanos apareciéramos, y por eso intentan recuperarla. Estas criaturas causan un daño terrible a la humanidad y la más conocida de todas ellas es Cthulhu. Se le suele llamar de múltiples formas, y no existe todavía un acuerdo sobre la pronunciación de su nombre. Pero en lo que sí concuerdan los que estudiaron la obra de Lovecraft es que esta criatura tiene unas características y habilidades que hacen de él algo parecido a un dios. Es un ser que proviene de una galaxia lejana y emigró hace miles de años a la Tierra. Él y sus seguidores, parecidos en apariencia física pero más pequeños, combatieron contra otras criaturas. Finalmente llegaron a un acuerdo de paz, y en ese momento el gran Cthulhu y sus súbditos se encerraron en la ciudad sumergida de Relié, en el Pacífico Sur. Aun así el propio relato afirma que volverá a la Tierra con el fin de reconquistarla. Esto ocurrirá el día que las estrellas se alineen a su favor. Físicamente este dios es comparable a una montaña, muy grande y fuerte. Su cabeza podría compararse a la de un pulpo, y parte de su cuerpo al de un dragón. Tiene alas y parece que está compuesto de una especie de masa gelatinosa cubierta de escamas. Se dice que puede cambiar de forma y que es indestructible. Aun lanzándole una bomba nuclear, puede resurgir de sus cenitas para seguir atacando. Fue dado a conocer en el relato La Llamada de Cthulhu, publicado en 1928 en la revista Were Tales. Aun así se supone que lo que se sabe de él viene del texto de Relié, un libro sagrado con muchos años de antigüedad. Entre las capacidades descritas está la de poder contactar con las personas a través de sus sueños, afectándolos inconscientemente. Así los incita al odio y la autolesión. Además si te mira directamente a los ojos te controlará para siempre. Y precisamente en la obra de Lovecraft, esta habilidad lo lleva a ser objeto de culto en varias religiones. El célebre autor de terror incluyó esta creación en varias de sus obras posteriores, y cuando estos vieron la luz inspiraron a numerosos creativos. Los mitos de Cthulhu engloban varias creaciones del escritor completadas después por otros pertenecientes al círculo de Lovecraft. Pero no solo inspiraron al mundo literario. También existen numerosos juegos basados en esta criatura o que hacen referencia a ella. Entre ellos el juego de rol titulado La Llamada de Cthulhu donde debemos enfrentarnos a la bestia y sus poderes. También ha saltado varias veces a la gran pantalla y dado vida a numerosos personajes, como el famoso Davy Jones en Piratas del Caribe. Y las series tampoco se le han resistido. Ha sembrado el caos en una de las ciudades más conocidas del mundo, Springfield, en su participación en uno de los capítulos de Los Simpsons. También lo podemos ver en South Park, Gravity Falls y muchas otras. Y lo mismo sucede con los videojuegos o el anime. Definitivamente Cthulhu atrapa a todo aquel que lo conoce. ¿Lo encontraréis en vuestros sueños, tiktakers? ¡No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado! Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo video! ¡Hasta el próximo video!